Este vídeo es grosero y real, la edición es mala y es políticamente incorrecta, debido a su contenido le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja, esto es Coto de Caza Progress, porque las chorradas progress las cazamos al vuelo Hoy es 28 de diciembre así que eso implica dos cosas Una, que tengo que saludar a todos los de Twitter que se han creído que me han cerrado el canal Y dos, que vamos a tener un vídeo un tanto ligerito, vamos a ver a un feminista en su rito de apareamiento ¿Te has preguntado alguna vez cómo hace un feminista para ligar? ¿Cómo hace ese aliado feminista que no puede hablar con mujeres y que debe estar siempre en silencio y alejarse de toda mujer? Pues hoy te voy a explicar cómo hace para ligar a ese feminista Buenas mujeres, buenas mujeres de Torremar, soy Robert Martín Rodríguez de la provincia de Torremar, Vélez Málaga Y esto es un vídeo para pronunciarme entre mujeres de unos 30 hasta 54 años, tengo 42 años de edad y nada Hasta aquí todo normal, de momento es una presentación que aún no se ha torcido demasiado De momento ha presentado un poquito quién es y lo que busca Pero vamos a ver cómo continúa el rito de apareamiento Y soy... apenas tengo contacto con la droga Apenas tengo contacto con la droga, o sea, el tío No es un no me gustan las drogas, no consumo drogas, no es un... a ver, apenas O sea, un poquito sí, pero no se nota demasiado Este tío es un máquina Practico la inteligencia, la cultura, la filosofía, la sabiduría, el saber estar, la educación Un tío oculto, un tío formado, un tío que le gusta fomentar su inteligencia Y tengo un buen puesto de trabajo, en un futuro tendré un buen puesto de trabajo Tengo un buen... Tengo... Ay, por favor, es que de verdad no puedo con este hombre, me parece una pasada Tengo un buen puesto de trabajo, en un futuro tendré trabajo O sea, no está trabajando, pero él opina que en un futuro tendrá trabajo y será bueno Practico varios deportes, soy deportista Apenas tengo contacto con los estupefacientes No me gustan porque debilitan y yo intento mejorar mentalmente, físicamente Físicamente, moralmente, diplomáticamente Es que la cámara no puede más, o sea, la cámara está sufriendo y está convulsionando por lo que tiene delante Y como es deportista, pues apenas no tiene contacto con las drogas Lo remarca mucho el que apenas... El que apenas se drogue Para él es muy importante que se note que apenas se droga Y nada, elijo mujeres de unos 30 años Mirad a la magia de mi melena O sea, elijo mujeres de 30, pero mi melena es mágica De verdad, adorad mi melena Soy de raza blanca, ¿vale? En julio, agosto, septiembre, pues me bronceo un poco, pero no mucho En invierno soy de raza blanca, ¿vale? Es que cada frase que dice me descojono, de verdad Me parece una maravilla absolutamente todo lo que dice Es de raza blanca, en verano no tanto En verano no es de tanta raza blanca Porque se pone moreno Pero en invierno, el tío, raza blanca, raza blanca, ¿eh? Hostia, qué bueno, de verdad, por favor Mirad a la magia de mi melena Es muy importante, de verdad, que veamos que su melena resplandece, ondula y es maravillosa Nada, pues dedico todo el vídeo a todas las mujeres de unos 30 hasta... De 30 años, hasta 40 y pico, corto o largo Que me eligieron Mister, Mister Copo, la zona de marcha El tío es un máquina, el tío es Mister Feminista 98, ¿eh? Elegido el más guapo, por supuesto, por su melena Que me acuerdo de vosotras, he estado con 104 de todas vosotras Espero estar con algunas más, con algunas de vosotras, ¿vale? Mujeres que he tenido contacto sexual con ellas O físicos, soy feminista El tío tiene la lista de 104 Ha estado con 104 Y se vende así, ¿vale? O sea, llevo 104, quiero que se añadan más A ver si me echáis una mano Y llego, yo que sé, a 115 Una buena marca, ¿sabes? Busco mujeres solteras y sin novio, ¿vale? Mira la magia de mi melena El tío farda demasiado ya de melena O sea, el tío ya está empezando a provocar Con su melena A ver si la vamos a tener Tengo... He podido tener varios pinitos en el mundo de la moda En el año 98, cuando me le dijeron Mister Hubo un ojeadore Y si ojea algún vídeo, algún canal de moda Por el pelo, por los dientes, por la cara O por el aspecto extranjero Pues... Aquí estoy No me digáis que el tío no es un fucker El tío Mister Feminista 98 Modelo y en un futuro tendrá trabajo ¡Ojito! Y yo elijo, pues, hacer amiga O buscar hacer amiga De unos 30 años Hacia adelante, ¿vale? 12 años abajo, 12 años arriba, ¿vale? No me gustan las ventañeras Mirad Observad la magia de mi melena La vamos a tener al final Con el tema de la melenita, o sea ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que eres el único con melena? ¿Mi melena no tiene magia o qué? A ver Mirad 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 la magia de mi melena, ¿eh? Mirad la magia de mi melena Ojo, ojo Mirad la magia de mi melena, ¿eh? Mirad la magia también de mi melena Madre mía Esta melena va directo a la moda El diseño Yo elijo mujeres de mi etnia No elijo pija Elijo mujeres de mi etnia Quiere mujeres de su etnia Es decir, mujeres que en invierno sean blancas De raza blanca Y en verano, pues Que no sean tan de raza blanca Porque se ponen morenas, ¿vale? No me gusta para nada la gente de dinero Soy de clase media Vale, ok Mirad Mirad Y nada, intento cuidarme de mi aspecto físico, mental Mi diente, mi cultura, mi intelecto, mi mentalidad El tío es como un caballo que se cuida los dientes Para que le analicen y que vean el estado de salud Y se cuida su inteligencia Su físico, vamos El tío es un culturetas Y un guaperas Es el mister feminista 98 Todo va por etapas Esta es una etapa nueva Y nada, pues Me gusta, pues Si me tengo que relacionar Me gusta la madurez con varones No me gusta para nada el risoteo Ni el colegueo Soy formal, serio para una mujer Feminista Remarca que es feminista Y quiere buscar mujeres feministas Se puede sacar conversaciones conmigo Se puede hablar del heteropatriarcado De la heteronormatividad Del mansplaining Del manspreading O sea, el tío Es que tiene su intelecto ahí bien formado Tiro para la mujer Siempre he tirado por la mujer Nada más que hay que ver la melena Que es melena de mujer Vale, ok Con esto no quiere decir que Atraiga ese supuesto de mí Ok, mirad ¿Cómo? 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 ¿Qué es melena de mujer? Vale, ok Con esto no quiere decir que Atraiga ese supuesto de mí O sea, el tío está muy comprometido Con el feminismo y con las mujeres Así que El tío se deja el pelo de mujer Y eso no quiere decir Que atraiga el sexo opuesto de mí O sea, el sexo opuesto de mí O sea, el sexo opuesto O sea, que ¿Qué es el sexo opuesto de mí Y las mujeres, no? O sea, eso no quiere decir Que atraiga el sexo opuesto de mí O sea, que no atraiga a las mujeres No lo entiendo Ahí ya me he perdido Eso ya es un nivel de cultura Demasiado elevado para mí Pues lo dicho Yo abriría Estoy abierto a mujeres De 30 años también O hasta 52 No me gustan mucho Las mujeres más mayores que yo Si no Mi estándar son pues Las de mi edad Me eligieron mis mujeres 3, 4, 5, 6 años Más pequeñas Esto se me queda en mi En mi cara En mi melena En mi diente En mi intelecto En mi sexología En todo ello ¿Vale? Mirarme El tío es el furor de las nenas Chicas más jóvenes que él Eligieron el Mr. Feminista 98 Observa la magia de mi melena Mira la magia de mi melena Ya está provocando demasiado ¿Esto qué es? ¿Un duelo de melenas o qué? Mira la magia de mi melena No, no Observa la magia de mi melena Mira la magia de mi melena Mira la magia de mi melena Mira la magia de mi melena Observad la magia de mi melena ¿Para qué veis que soy blanco? Es blanco porque es invierno Mira que destello de modelo Mira como brilla mi melena Pon un beso y un saludo Mira como brilla la melena Mira los destellos y mira La magia de mi melena Pues bueno, espero que hayáis aprendido Cómo es el ritual de apareamiento Del feminista Y si queréis ligar con feministas Ya sabéis lo que tenéis que hacer Haced vídeos en Youtube Haced vídeos para Facebook Haced vídeos para sitios de citas Mostrando la magia de vuestra melena Feminizada Diciendo que Consumís pocas drogas Porque si es muchas ya no gusta Y que Ay por favor Es que que cojones acabo de ver Y recordad Y recordad que es muy importante Cultivar vuestra inteligencia Y cuidar mucho vuestros dientes Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero Espero que os haya gustado Y si quieres que esto continúe Que puedas sacar muchos vídeos más Colabora con Patreon Colabora con Paypal Como otras personas están haciendo ya Por lo menos comparte Dale a me gusta O comenta esto con quien conozcas Un saludo Y nos vemos Este vídeo es humor y parodia Si le ha ofendido Toma la medicación Que le ha dado el psiquiatra Si le ha gustado Le recomendamos que se suscriba Y le da me gusta 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 Y le da me gusta